Bueno, en el vídeo anterior lo que hicimos fue crear una función que nos permitía cambiar el color de fondo de una página. En este caso, lo que vamos a hacer es cambiar el color de fuente de un texto. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el ejemplo anterior que ya teníamos y vamos a hacer alguna serie de modificaciones. Vieron que el título decía H1 jugando con los colores. Como va a ser lo que yo voy a modificar, yo de alguna manera lo tengo que identificar. Entonces, le voy a poner un id que se va a llamar título. Ah, por ahora esto no cambia nada. Lo que va a cambiar va a ser que, bien, ya le pusimos el id a ese título, ya logramos identificarlo. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es tener una función que diga cambiar color título. Ah, podemos copiarla. Estamos muy vagos. Podemos copiar el texto. Ahí está, cambiar color título. Acá también. Obviamente cuando definimos la función, cambiamos acá. Bien. ¿Y qué es lo que va a cambiar en este caso? En este caso, no va a cambiar el color de fondo del documento. Sino lo que vamos a hacer es, en el documento yo voy a tener que identificar ese título, el id que se llama título. Entonces, le voy a decir al documento que me haga un getElementById, ¿de qué? Del título. Una vez que logré identificar eso, que tengo ya el título, digamos, como marcado, como seleccionado, yo tengo que cambiar su color. Como el color es una propiedad de estilo, yo voy a poner style.color. ¿Ah? Entonces, ¿cómo volvemos a repasar esta sentencia? Del documento, en el documento me identificás lo que se llama título, me lo seleccionás y le cambiás la propiedad color. Vamos a ver si funciona, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ejecutar, ahí aparece, vamos a presionar donde dice naranja, si esto está bien, el título tendría que quedar de color naranja, como efectivamente pasa, que bueno. En este caso queda de color rojo y en este caso queda de color azul. Vieron que fue mucho más fácil que el anterior, ¿no? No es un deber para entregar, pero estaría bueno investigar qué otro tipo de estilo se puede cambiar. Puedo cambiar el color. Si yo estoy trabajando en un procesador de texto, llámese Griter o llámese Word, además del color, ¿qué cambio? ¿Cambio, por ejemplo, el tamaño de la fuente o cambio la fuente en sí? Entonces, les queda como deberes para el que quiera ver cómo se hace para cambiar, por ejemplo, el tipo de letra. Nos vemos en el próximo video.